¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manuel 46 y estamos de regreso con más FIFA 16. Así que ya dirigimos a la selección de México, Brasil y también España para el Mundial de Qatar 2022 en modo carrera. Así que nos toca ahora dirigir a la selección de Argentina, a la Liga del Este y vamos a ver cómo nos irá el día de hoy. Tenemos que ganar la Copa del Mundo y también la Copa América. Así que bueno, vamos a ver cómo estará la selección argentina para este Mundial. Tendremos por ejemplo a Messi, algún Agüero. Veamos amigos, tenemos a Jerónimo Rulli con 80 de valoración y 29 años. Ahí está. También está Insuba con 83 de valoración. Tenemos a Musayo con 86, Otamendi con 85. Tenemos a Rojo con 83, perdón. Tenemos a, vamos a ver si llegamos o no a Pereira. Veamos. Al parecer, no lo podemos ver. Veamos. Tenemos que ir aquí. Ahora sí, tenemos a Pereira con 85 de valoración, con 30 años. De la Juventus. Tenemos a Pastore con 87 de valoración. Y también tenemos, perdón. A Lionel Messi con 96 de valoración a los 34 años. Increíble, de verdad. Tenemos a Di María con 87. Agüero con 88 a los 33 años. Y tenemos, amigos, por la parte derecha del equipo. Ah, y Turbe con 83. Hasta ahora el menor del equipo, ¿no? Con 28 años. También está Iguain con 34 años y 87 de media. Tenemos a Gaitán con 85 y 33 años. A López con 32 años. Tenemos a Dybala hasta ahora más joven de Argentina con 86. También tenemos a Piatti con 83. Y Fernández con 81, amigos. Así que aquí está la selección de Argentina en el 2021. Y vamos a ver cómo nos irá en este Mundial. Así que tenemos en opciones a Carlitos Tevez, Ezequiel Garay, Vanega, Ángel Correa, Pedro Ramírez. Aquí está el filial, al parecer. Un jugador de la cantera. Vamos a ver los grupos del Mundial. Tenemos a Argentina junto con Suecia y Turquía. Tenemos a Inglaterra junto con Colombia y también Rusia. Tenemos a España junto con Canadá. Y, amigos, junto con Perú. Es increíble, ¿verdad? Perú en este Mundial está difícil de creerlo, pero bueno, ¿no? Tenemos a Holanda junto con Uruguay y Bulgaria. A Brasil junto con Suiza y Eslovenia. Italia junto con Sudáfrica y Hungría. Tenemos a Alemania junto con Grecia, Camerún y Estados Unidos. Francia junto con Finlandia y Costa de Marfil. Argentina junto con Suecia. Así que Perú quedó en el cuarto lugar en las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. Estamos aquí de regreso con más modo carrera en la Copa del Mundo con Argentina. Y les puedo decir que este equipo de Argentina es el mejor hasta ahora que ha jugado de todos los tiempos. Porque, o sea, tiene jugadores pero demasiado rápidos. Muy buenos como Messi, Agüero con, por ejemplo, con 88 de valoración. Messi con 96. También están Villalba, Dybala, por ejemplo. También tenemos a Iturbe, Pablo Piatti, ¿no? Así que, amigos, vamos a ver qué pasará el día de hoy frente a la selección de Suecia. La verdad se mira bastante irreconocible porque no está, o ya no está Zlatan Ibrahimovic. Así que vamos a ver qué pasará el día de hoy. Argentina frente a Suecia. En el Mundial de Qatar 2022. Ese es Correa. Tranquilo. A ver, Villalba. Se la pasa para Marcos Rojo. El centro para Pablo Piatti. Y lo conseguimos apenas a los 15 minutos. Tras un buen centro de Marcos Rojo. Pone Pablo Piatti. El primer gol para Argentina en el Mundial de Qatar. Gana Argentina. 1 a 0. A la selección de Suecia. Tras gol de cabeza, amigos, de Pablo Piatti. ¿Cuánto mide Piatti? Según dice aquí, mide a su madre. De verdad, está ahí bajito Piatti. La tiene Villalba. Tranquilo, tranquilo. Uy, Dios mío. A ver. El pase para Pastore. Tranquilo, tranquilo. Ahí está Pastore. Villalba. Se la pasa para Correa. Correa para Leo Messi. El segundo gol de Messi. Y chocó en el palo. Increíble, pero bueno. Estamos cerca del final del primer tiempo. Veamos si conseguimos el segundo gol. Y al parecer, se miren el empate de Suecia. Amigos, con el empate. Viene el palo. Viene el palo. Lo que nos acabamos de salvar, amigos, es increíble. O sea, miren ese rebote de Rulli. Y se fue afuera. Venía hasta afuera. De verdad, increíble. Lo que pasó aquí ya. Tiro de esquina para Suecia. Estaba el empate para los huecos, pero bueno. Se salvó de milagro Argentina. ¿Qué pasó ahí? Por Dios, Rulli. ¡No! Dios mío. Dos jugadas, pero claritas. El equipo rival se hace con la pelota. Ese es Marcos Rojo. El pase para el amigo Pablo Piatti. La va a centrar para... Ahí está. Lionel Messi para el Kun Agüero. Y... 2 a 0 para Argentina. Tras una buena combinación con los delanteros. Pablo Piatti, el Kun Agüero y Lionel Messi. Ponemos el segundo gol para Argentina. 2 a 0 frente a Suecia. En el Mundial de Qatar. 2022. Ahí está el centro para Messi. La combinación con Agüero. Y logramos poner el 2 a 0. A los 60 minutos. 2. Con Argentina. 2 a 0. Han pagado el error encajando ese gol. Multiplican por 2 su ventaja con este 2-0. Tiro de esquina para Suecia. Cuidado con el cabezazo, amigos. El remate. Ahí está Rulli. Vamos a ver. Si conseguimos la contra. Ese es Pablo Piatti. Tranquilo, Piatti. A ver. Con calma, por favor. Ese es Lionel Messi. Sigue Lionel Messi. A los 74 minutos. Sigue Lionel Messi. La va a meter Lionel Messi. Viene el golazo de Lionel Messi. A los 75 minutos. Pone el 3 a 0 para Argentina. Lionel Messi de 34 años. De verdad. ¿Ustedes creen que Messi llega al Mundial de Qatar? A los 34 años. Yo opino que sí. Pero no con un 96 de valoración. Como está aquí en este modo carrera de FIFA 16. El partido cada vez está más desequilibrado. La contra de los suecos. Ahora sí. Veamos. Ahí está Rulli. La intercepción. El cabezazo. Vamos a ver. No pasó nada por ahora. 85 minutos. Seguimos. 3 a 0 para Argentina. En el debut frente a Suecia. El centro. Vamos a ver. Ahí está. Es falta penal. No puede ser. Penal para Suecia. De Musaccio los 86 minutos. ¿Cómo es Musaccio o Musaccio? A ver. Penal para Suecia. Vamos a ver. Si conseguimos atajar el penal. Ahí está Rulli. Atajadón para el portero de Argentina. Seguimos. 3 a 0. Y ahora se viene. El Kun Agüero. Juega con Di María. Ese es Villalba. Vamos a ver Villalba. La combinación con el compañero Pablo Piatti. A ver Piatti. Tranquilo. A ver el centro. Ahí está. Villalba. Y lo conseguimos otra vez. 4 a 0 para Argentina. Esta vez fue Villalba. ¿Anotaron? Agüero. Messi. Piatti. Y ahora Villalba, amigos. Fiel tremendo delantero de Argentina, la verdad. Ahí está. 4 a 0 para los abicelestes. En el debut del Mundial de Qatar. 2022. Final, amigos. Ganamos 4 a 0 en el debut. Con la selección argentina en el Mundial de Qatar. 2022. Ahí está. Lionel Messi. Que se metió un golazo. La verdad. Tiene una tremenda delantera argentina. Con Villalba. Con Iturbe. También está Pablo Piatti. ¿No? El Kun Agüero. Y Lionel Messi. Es una delantera. Pero muy rápida. Así que la haremos a continuar. Para ver. Cómo nos irá en este Mundial. De modo carrera. Bueno, amigos. Así quedó el Mundial de Qatar. En este modo carrera. Al final la ganó Holanda. La revancha frente a España. Que ganó 4 a 3 por penales. Así que Holanda se ganó la campeón del Mundial de Qatar. En este modo carrera. La verdad. No estuvo Brasil en los octavos de final. Ni tampoco Perú. Pero bueno. Y Argentina quedó eliminada en los cortes de final. Frente a Alemania una vez más. Así que, amigos. Esto aquí fue todo por hoy. Ahora sí. Me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!